Música Pero que tal si ustedes me hacen el favor de darle el aplauso que se merecen Estos p*** están aquí enfrente Como ven que todos están p*** En los matrimonios las mamás son p*** Entonces en esta ocasión vamos a hacer que alternadamente p*** papá y mamá Cada uno de ustedes tiene una muñeca Una muñeca con la que va p*** Me imagino que ustedes se acostumbran Voy a echar un Se van a tratar de meter Y tengo para usted Con la cual usted se puede Y en la bolsa izquierda tengo para usted Luis tiene un vaso Que precisamente está lleno de Otra que Vosniejersegovina Cracosia Acordándonos de la movie de la terminal Saludos a Saludos a los tres hermanos de Bosnia, Herzegovina Timbuktu, Zimbabue Zimbabue Somalia Mauritania Mozambique Mozambique Wakanda Wakanda fue raro 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 Todos cromando a Wakanda ¿no? Es que el vato dice Sobre todo tu brother ¿Cuál? Mi carnal ¿Cuál de todos? Tu carnavalasco Tengo un chingo de brother El licenciado El licenciado En comunicación Yo pensé que el licenciado Es de Gili Pachanga El que lucra El que lucra con las imágenes El Pachanga no se sube al tren del mame Ese güey hizo otro pedo El compa este si hizo Bueno Fue un referente En la Con la raza Los negritos La raza de color Es que eso fue La neta la multachida Yo no he visto Yo no he visto Yo es productor Ya ya estamos grabando Ya 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 estamos grabando Pero eso muy si me gustó Ya estamos grabando Episodio Número Cuatro Número cuatro Y se acabó Y ya es el último Posiblemente van a llegar de manda Nos vamos a despegar Yo no pensé que no íbamos a llegar al mes El primer mes Pero ya llegamos Estamos completos Completos y completos Pero ya estamos Vamos a empezar que saludando a raza Saludad a toda la gente ¿A quién quieres saludar? A mi mamá A mi morrilla Y ya Es todo Nadie más Los demás que coman verga Coman verga a todos No, yo quiero mandar un saludo Primeramente a nuestro fan número uno El señor Zelaya Un aplauso El señor Zelaya El señor Rafael Zelaya De Puerto Peñasco, Sonora Ayer me mandó un mensaje Me dijo que me fuera a la verga Pero como lo respeto No le dije nada Un respeto al señor Así es Señor Zelaya Quiero mandar un saludo también a mi amigo de la preparatoria Marcos García Gran colaborador Gran colaborador Gran periodista Reportero Es un trabajo periodístico muy cabrón del cual vamos a hablar para el próximo programa Rifándose el pellejo todavía con eso Pero sí, es un acto heroico Metiéndose donde no debe Abriendo la cloaca Desinformando Desinformando como es el objetivo principal de este programa Desinformación Así es Un respeto a ese cabrón También a nuestro amigo de toda la vida Edgar Monroy alias El Pelón 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 Te queremos Pelón 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 Saludos Saludos Que me lo regañen porque comparte Sí Me lo regañen Ahí al señor Ah Sí Probablemente Pelón No importa Pelón Ahí te lo acomodas Lo ponen oculto Te lo oculto No, nomás lo voy a Only me Voy a compartirlo Nomás lo puede ver el Chester Está haciéndole una pachanga Yo sé Quiero mandarle un saludo a mi camarada El Chichí de San Luis, Río Colorado Que es fan del podcast Saludo y respeto Y al Tato que está en Nueva Orleans ahorita Nuestro camarada Tato Que le gustó mucho Y dice que Merga internacional ¿Qué? A huevo papi Dice que este podcast Ahora Nueva Orleans Que este podcast le recuerda mucho a Mexicali Y que está encantado Que le manda saludos al Titi Saludos a todos Saludos Camarada de años ¿Cómo debe de ser? Yo le quiero mandar un saludo a mi camarada Héctor Arreola Alias El Patiño Nos mandó Bueno, me mandó un mensaje De que está bien cabrón Este cotorreo También René García Alias El Balú El Paul También Ese vato es Es el comentarista de Baja Highlights De los partidos de la Baja Y de Deportes Saludos Saludos Que vergüenza que nos andes escuchando No es chido Es malo Disculpen las malas palabras Disculpen las malas palabras Y a toda la raza que anda dandole like Y la comparte Y se ríe Los que han comentado Los que han comentado Ahí hubo unos comentarios De gente que se estaba divirtiendo Y otra gente que no tanto Estamos en Youtube Y en Facebook Ahí nos pueden encontrar En todas las plataformas digitales Próximamente Próximamente Estamos trabajando también Pero vayan a ver Vayan a vernos a Youtube Nos tienen muy abandonados ahí Suscríbanse al canal A Youtube Denle like Compartan A la campanita Todo privado A la campanita Saben no sé para qué Pero la gente famosa dice La gente famosa dice Entonces nosotros también Depositen Sí, depositen Próximamente 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 Vamos a estar en OnlyFans El Checo Vichy 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 Solo para conocedores Solo para gente que sabe No poquites Solo valientes No carteras lloronas Por favor No carteras lloronas Que puede Que puede Jamás Eso nunca Ay que bueno Estaba los tacos Ay No llegaste Comiste taquitos No me dejaron Ahorita le damos Ahorita le damos Que vergüenza este cabrón Un abrazo loco Valdez Un abrazo hasta el cielo Eso si da tristeza Es gente de chihuahua El último de los Valdez que valía la pena Pues ser el último de todos Pues nosotros ya se habéis muerto Por supuesto No porque me dijiste que valía la pena Es que a lo mejor los otros Estaban medio pendejos Ya todos están muertos Yo creo que tenía como 136 años Papá de tu camarada Papá de tu camarada Oye El loco Valdez Sí Pan número uno Pan número uno De la América Ponte el himno El otro wey América ya Es de él Ahora quien le va a aportar Sergio Corona wey Pobrecito Sergio Corona También se lo va a llevar a la verga Entonces ya No tarda Ojalá y no Pero no tarda Loco Valdez Papá de tu camarada Cristian Castro De tu ídolo wey De tu ídolo wey Nah wey Pues no me cala wey Pero Sí te enojas wey ¿Sabes cómo wey? Es el nivel Como alguien que usa pants con zapatos Podría ser Podría ser Lo he He aprendido a perdonarlo un poco Si no se puso zapatos Un cabrón entró a LeBarón Una vez así en pants con zapatos Abrazo LeBarón Saluda Taberna LeBarón Saluda LeBarón Ojalá Tantos bellos momentos que pasamos Bendito sea LeBarón Saludos al Cameron Que le quiten los sellitos Ándale Ya por favor Ya Ya O que hay una entrada secreta Ándale Cuántos más Bonilla Cuántos más Bonilla Oye que va a abrir los bares el culero Pues está diciendo que Si quiere que no gastemos luz El hijo de su perra madre Pero abre los pinches casinos A la verde Y si no se va San Diego El hijo de su perra madre No 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 es cierto El hijo de su perra madre El hijo de su santa madre Santa madre Bendito sea Su madre no tiene la culpa De que sea un cabrón bien hecho Así es Saludos gobernador Señor Bonilla Saludo y un respeto Gobernador de dos años Saludos Se la mamó Con su ¿Qué puede ser esa madre? Unos proyectos Su idea de Que gastemos Pues su manera No está tan errado La razón Que dice que lo que pasa Es que Pues es tanta mamadera luz Que pasan los bajones Pero también Que no mames Son la mamada Aquí en Mexicali ¿Cómo vas a apagar la refrigeración Y prenderla De las doce a las doce a las ocho de la noche? Ni que fuera la guabe sea la venida Te mueres cabrón La guabe se incumple La guabe se está revesada En verano los apaga Y en invierno Están a todo lo que da No, pero si está pendejo Aquí en Mexicali no se puede El ruco vino la otra vez Y dijo No, no aquí Pero vino aquí en Mexicali Estamos aquí en la colonia Santa Mónica Para despistar En la colonia Libertad Y el vato dijo que no Ay, qué calorón hace Pues sí, pendejo ¿Qué esperabas ahora? Tijuana y San Diego Hijo de tu puta madre Puta suburbana Todo lo que da al aire Con saco El hijo de su puta madre Ese cabrón más Gobernador de Tijuana Vino en saco Siempre anda en paz Por ti Como dos veces vino Pans y zapatos Estaría perrísimo Que trajera el pan seportivo Con unos zapatos negros Fajadito Pero con la camiseta fajada La camiseta fajada Brillosa Probablemente sí está fajada No, es que no sé Porque trae la chamarrita O sea, como los maestros De educación física Cuando van como una Algo importante No hagas zapatillo Un evento oficial De la CEPA Licenciado En deportes En deportes En panse Con unos zapatos charoleados Que decía el jefe Que cuáles eran las clases Que silbato Silbato 1 y 2 Sí En seriada Ahora te la puedes brincar No se pueden empalmar las horas Un saludo del fito No, y a todos los que son licenciados En deportes Porque en un país de gordos Se necesitan más Clases de silbato Sí Clases de silbato Que no falten Se agüitaron Porque el Ronald Pacheco Da las clases Y está Calilla Y está Calillona Acá, marcadillo Guapo ¿Cómo va a ser profesor? Si no está gordo Ah, qué verga Chambreado Me acuerdo en la secu En la trina que se ha hecho El botas, güey ¿Te acuerdas? Ah, el vaquero Era el maestro de educación física Y la garra que traía O sea, el día que el vato Llegaba en pantalón vaquero 501 Con bota vaquera Con tacón cubano Camisa de cuadros Y una corbata Esas vaqueras Así llega el ruco Y caminaba Y se acaba de bajar del caballo Bueno, chavos El día de hoy vamos a ver Básquetbol Les voy a enseñar A botar el balón Toda la ropa Súper incorrecta El ruco Acá tiene unos botes Acá medio raros Calavera ¿Cómo las tomaron? En serio eso Bueno, también a nosotros Nos hacen ir de pantalón blanco Cuando Bueno, yo en la primaria ¿Por qué? No sé Fue la razón Para que acabas todo mugroso Pinche chinga Que se dan las jefas Lavando los uniformes Sí, con los puros tazos Valió mero eso Ándale, güey Con rodillas a la verga Hijo de su ¿No es cierto? También tuve un maestro Que sí se vestía medio raro Para educación física Sí, güey Era raro el maestro Que se vestiera apropiadamente A doc O que estuviera físicamente Ninguno Adolesho Ni uno estaba Mamado Ni nada O era un viejito Chavirrias Yo me quedo en la primaria El maestro de educación física Era un viejito ¿Está vivo Chavirria? Chavirria Saludos a Chavirrias Está vivo Yo estaba en los tacos Las patitas Flacas Flacas Saludos a toda la raza Del cobay Baja California Al de la secundaria 50 Le gustaban los shimmels Sí Siempre las contaban No, fíjese barecito Eh, profe Pero son vatos No hay pedo No hay pedo Para que vean que no es moda Ha pasado toda la vida esto No, no, no Para que no se crean especiales Los que les guste Son malditos Tipo el club de cueros ¿No? El, 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 el director ¿No? Para que entrar a jugar Le lleva a su jefa La verga Sí, órale Ah, sí, bueno Ay, raza No, 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 no Ores Ah, pinche bonilla Pinches corbatas Bonilla, no mames No, pero bonilla Qué bueno que le está yendo bien, ¿no? Sí Sí, me da bueno Que disfrute los dos años Que le queda, ¿no? Andale, andale Se llama que ya le queda Como tres meses el güey No puedo levantar polémica Ahorita No se puede No se puede Señal La polémica Está pero en el gabacho, güey Con las pinches manifestaciones Que se están dando Campaña de miedo de los republicanos Así es la verdad El virus El virus chino comunista El virus chino comunista Dicen los republicanos Vamos a hablar del tema Pero estamos en frontera, culeros Nos vale verga Por eso está el tema No, y además Porque se puede Nos vale verga Y todo el mundo comenta de todo Dicen Que si no votan por los republicanos Van a estar los negros Van a estar los latinos Y van a estar los chinos comunistas Controlando el gobierno gringo El virus Armados y drogas El virus El virus comunista chino Como es hasta ahora O sea, como los güeros, ¿no? Con fuzcas en su casa Toda madre Campaña de miedo ¿Qué cambia? Hay manifestaciones Hay cabrones Que Que Balacean ahí A la raza que está contra de Trump El skate que se rifó Güey, la neta Le va todo Dió su vida, güey Para que Otra raza se salvara A ver, cuéntanos Checo Cómo estuvo el pedo Tú que estás más informado Que yo Porque yo el día de hoy Vengo sin leer nada Vengo así ¿Ven? Por mis huevos No, nada Hacer examen Que se hizo por el vato Que mataron La verdad es que tenemos Cuatro días sin internet Porque no hemos pagado Sí No hemos monetizado Así que Deposite Las únicas noticias que traigo Son las que me llegan De uno TV Y no puedo abrir el enlace O sea, que nomás me llegan como Mataron a jóvenes Tadú Hablando de esas madres Me acordé La verdad es que Nunca se me olvidaba Culero Cuando le tumbabas el celular Al choquillo Cuando mi compa Choco Traía dinero Ilícito Indebido Sí, sí Que traía el celular calientito Que traía el celular calientito Hasta una ropa tiene Y ahorita No sé A veces un Motorola B6 No de seguro Creo que sí Y en esos tiempos Salían los anuncios En el canal 38 Cabrón Antes de que fuera La visión De Manda La pache Al 311 Y recibe Las mejores fotos Fierrotas Le dieron la pedazo ¿Ocupiste el teléfono? Cabrón, mensaje No, güey Te vas a pasar de verga No, güey Préstamelo Préstamelo Un mensaje Y le mandó a Pachi Al 311 Como 30 lucas De salvo 50 Carísimo De la mañana me dice Hijo de tu puta madre Llegó la pichima Que estoy luchado Era la pache Que no son Era la pache Para descanse también También como un mes Resiguiendo Sí, sí, sí De mi charla Era puro pinche difunto Un abrazo Puro grande Puro grande Y seguías, seguías Te fuiste con el choco Ah, es que me acordé De esa anécdota Pero pues Mataron a Pues a un joven Ahí en ¿Dónde fue, Titi? Ahí Ayúdame Acá está, güey En el NITI Aquí está Allá en Estados Unidos, cabrón Ajá, güey Pero ¿En qué estado fue? ¿Dónde mataron En el que estaba arriba del carro? Eh, ¿tienen frío? Sí, güey Sí, güey La neta Este es fin ¿Tienes a Bonilla, culero? Pues Bonilla te va a llegar con chico Si entraba Bonilla Estaría súper empotado Si ve que está todo frío el cuarto No, pero ya Hijos de la verga No, ya estamos en la hora Que dice Bonilla Ah, ya se puede Pero se daría cuenta Que está en dieciocho Y no en veintisiete ¿Qué quiere que te le... En treinta y dos, güey En treinta y dos Pónganlo en treinta y dos Mejor apágalo a la verga Nunca entra el compresor No, Nico Oye, está así el aire Nomás entra el compresor Y los se lo apagaron Razal en el veintitrés Es el recomendable Claro, veinticuatro No estaba preguntando Te iba a mandar mensaje A un amigo 16 No estaba a mandar mensaje Directo a un amigo Ay, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? ¿Me puedes ayudar A ponerle las pilas al control? Voy aprovechando Aprovechando de tu sabiduría Checo fue en Wisconsin Le pidieron que se bajara el vehículo ¿No? Se resistió Y los policías Pues le dispararon ¿Policías blancos? Obviamente A mi copa, el negrito Sí, ¿no? Jacob Seis veces Siete Siete Y el vato Creo que quedó Cuadrapléjico El vato ya Está vivo Pero quedó como Christopher Reeve Ah, sí Superman ¿Sí? Vergas Ah, sí ¿Estás viendo? Pichis O sea, así quedó ¿Pero por qué, güey? No, quedó Superman Y lo imaginas así, güey Christopher Reeve Pero eso sí Creo que ya se fue En el último capítulo Después de ese chiste Hay güey que se cayó el caballo Me voy a censurar Uy, me se cayó el caballo Ajá, güey Estuve a punto de decir ¿Eso fue el que hubiera apléjico? No, no, no Es una condición física No, pero lo otro fue lo que estuvo Superman Christopher Reeve ¿Fue el actor que hizo Superman o no? Me resistí a decir Que quedó la bonita Garza Por los balazos No quise decir eso Pues si quieres puedes decirlo Que es un foro abierto ¿Me estás diciendo que no hay línea en este lugar? Claro que no No existe Y a partir de ahí salieron más manifestaciones Y ahí fue cuando un güey llegó por un pinche rifle de asalto a la verga Béisbol, MLS Béisbol, todos El vato pensó que estaba jugando con el Obdurio a la verga, güey Ándale, ándale Mi jefa, Carlos Durio ¿Qué onda con los pinches placas? Porque pinches, no sé, güey Les vale reatallada, güey Como que tú, cuetealos de pedo Me vale verga Tú, aquí yo te cuido Debe ser como el meme, ¿no? Que la capacitación Como el meme de que están los colores de piel Así de ser Acá de aquí pa' acá Cuetealos De aquí pa' acá Quiero pensar que ya están educados, ¿no? Para matar No para de para matar Hijos de la verga Bueno, es que Es que a los güeros les maman las fuscas Y andar acá, güey Tirando balazos No No hay pedo a las fuscas, güey Pero eso es el objetivo Pues el pedo que O sea La constante es Que pase Dale un toque Que barra, vergazos Y ya, güey No O el pedo es que fue por la espalda No, es como el vato de Chicali Ah, es como el vato con las cofetas cuatro Ah, que broma Ah, güey, güey El problema real, güey Es que Nomás está encaminada a la violencia O sea, a cierto A cierto color Negro, latino De repente es que Arno un güero, güey Y el vato se resiste Y la chingada Y lo intenta como sopapear Pero hasta les pido Como permiso Señor, por favor Tranquilícese Necesito Necesito someterlo Simón Copio ese que Que busqueó Lo agarró al día siguiente Campante Como si nada Abrió la puerta Tírale Simón Déjalo Se le va a escapar un tiro Ya valiste, verga Ya valiste, verga Las placas entre ellos Haciendo ese mierda Tira el tiro arriba Tira el tiro arriba Trucha Sale, sale, sale Ya valiste Ya valiste, verga Ya valió, verga Les dije Que se le iba a salir un vergazo Te dije Y te dije Que se le iba a salir un vergazo La raza manifestó Un pinche morro De 19 años Salió con su pinche Acá cual se abre la verga No sé Un riflón Un riflón Y pues mató a dos personas allá Y un morro pues dio su vida Le dio unos tablazos Para que la raza Para que sigan diciendo Es Skateboarding Is not a crime Así es Calmado No, pues es que Ese es el Eso es el Hay que poner música de fondo Así como Ese es el slogan Se le fue Como agua entre los dedos Sándale Una música acá Como de nadie Comanechi de fondo Dándole Y recuerden Skateboarding Is not a crime Oye güey Caliente Se puso caliente Tiene el control El aparato Es que yo Le dio culo Se lo dio en serio En la bonilla Le dio culo El 32 Andale Comprobó No que no existe El 32 El 34 No que no hay cartón De lloronas Oye Lo chido Está dibujado El número No, no El aparato Es un cartón Es de cartón Y están tres güeyes Atrás No hay un culo Atrás Está bien ruidoso Tu minisplit ¿Qué pedo? Es así Voy a mojar El minisplit Con la manguera Fuera Con todo respeto A la gente A la gente Que ha muerto En Mexicali Lo que Que no se Yo así me da un toque Con esa madre Que hasta rayos Les caía Por andar echándole agua Al cooler Sí güey No, va a caer el rayo A la verga Decían Morrió mejor Con toferio Pasó parato Y le dijo A la verga No, madre Tú sigue con el cooler Oye Ahorita que está hablando De ese pedo De los gringos Y de todos No voten por Trump Arrasada No, pues de aquí Nadie puede Pues no El tití Ah, ¿cuerda qué machado? Ah, no ¿Puedes votar tití? Soy residente Ah, no No puedo votar No soy American born No soy American born Lo niega No soy ciudadanía Venía 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 En Wisconsin No, que no me lo votaría Nací en Kentucky En Kentucky En Kentucky En Kentucky En Dakota North Dakota No, que sabiendo que Pinchingos Desde que salió el pedo Como en febrero Marzo Que reventó el pedo El coronavirus Que me voy a saber El virus comunista chino El virus comunista chino Así lo dice Y llamarle Por lo que Por esta trampa china Que subieron las ventas De los gringos tan locos De estas pistolas Chalecos Entre 300 y 600% Las tiendas Al otro lado O sea, que si se arma Como una pinche De bracle O muerte Va a ir a cagar Todo el mundo anda armado Ya está lista Pon una pinche Guerra Civil A Calencia Eso es lo que les manda La purga La purga se acerca Cabrales Con los gringos Ponganse verga Vergas Otros acá Desde el cerco Acá con unas piedras Acá para que no se brinquen Acá Para que no se brinquen Se quiere brincar Tira bolitas Ah, pero si estás bien Loco Y qué decías Del de aquí de Mexicali Pues el mundo Al revés No diría Mi compadre Chabelo No sabe cómo es Juan, esa rolita No, pero ahorita Aquí de fondo Y no se muere El hijo de la verga Todavía Ese es eterno Ese no se muere Tiene pacto con el diablo Ese cabrón Ese güey Es el diablo Y cómo se llama la otra La Silvia Pinal También Ese va a ser como el Se va a ser la final Ajá, va a ser la final El tiro va a ser como 31 de diciembre de 2020 Cuando ya estén Cuando ya estén Andan a comer niños Yo creo que sí güey Porque el morrido ¿Dónde está? El del movidito ¿Dónde está? A lo mejor Esos güey son los que están Ah, no El niño indígena En el momento Si ya no está guardado En la base militar El baño Y lo levantan ahí Por el hijo de su puta madre Va a salir en las próximas elecciones La segunda pasada Que se vieron a esa madre Bueno, del episodio pasado Con esas pinches películas Como el del demoledor Unas madres Sí, me lo imaginé Así, me lo imaginé Así, me lo imaginé Pero estoy quemando Pero un jugo Naranja En un tubo En un cilindro Y de fondo Siempre sonando la realilla Y en lenguas En dialecto En dialecto Volviendo al tema ¿Qué onda con la ley en México? Se metió Un malandrín A un domicilio No hay aquí No pasa nunca Aquí En la Cuauhtémoc En Mexicano ¿Cómo en la Cuauhtémoc? Ni hay Ni siquiera En una colonia más caliente En la Cuauhtémoc No, como siempre Que abren la voz Y acá en Valle de Puebla Saludos a la raza La Baja Pueblo nuevo Santorales Niño de 8 años Balasea A joven de 12 Y una cosa así Y luego ves la historia Y le chingan El niño de 12 Llegó en su carro Tiene sentido Los 8 años ocurrieron Debido a que le robó El lonche No, aquí no tiene sentido Valle de Puebla Si hay alguien De Valle de Puebla Saludos Tengo una amiga Tengo una amiga Que nos escucha Desde el Pedregal Saludos al Pedregal Una amiga Una amiga No se puede negar Que así está de caliente En esos colonios Perdón Perdón Pero entonces ¿Qué pasó? Se metió a robar Y el dueño de la casa Pues protegiendo su propiedad Le puso unos vergasos Como una pinche escopeta cuata Se portó Le dio un carabinazo Un carabinazo Y lo encerró en un cuarto En lo que llegaba la policía Y pues el pedo es que Se le hizo coventan Al vato Bien dañado Lo quiso envichar Como en la combi Esa es la clave Mira hace Y se lo olvidó Mandarles desde el grupo Salió otro cabrón Sí Empezó envicharlo Sí güey Te vas a manejar Como el de la combi Pero en Bichan también No lleva el tres sopapos Bien Y andó marchando Del tramo La prioridad era encuerarlo Los maníacos El güey Se esconde debajo Como una Explorer Escape Una negra Sí güey Es el mismo Y el vato no sale Se le robó un celular Lo jalan güey Y te vas a manejar Como el de la combi Una verguiza En vez de la putiza Te vamos a encuerar Y lo encueran Y después probablemente Te golpeamos Y ya vichigo No entiendo la puta razón Oye hablando Si no andan haciendo eso Pónganse buen cinto Doble box Doble box Y que verguiza le pusieron Qué ocurrente La gente Oye Pero qué le pasó al vato Nomás Puedes se lo llevar Detenido al dueño De la casa En vez del ratero No sé que No le pasó La clásica La del video Del vato Que es de Sonora El de Ah Ahí te vas a ver Hijo de tu puta madre Al Al de las noticias Que se le pone bravo A todo mundo Al vato El reportero El reportero Verguidísimo ese vato Al vato ese que se llevaron Tiene tres cargos Que dice Que dice el reportero Si no te gusta Verme pone la verga Hay otros medios Hay otros Hay un perro de rucola Saludos Saludos No recuerdo ahorita Su nombre en su página Pero búsquenos Un reportero de Sonora Creo que Hermosillo Que es de ahí Hermosillo Como dice Te colesillo Y lo narra Narra las noticias Como si nosotros Las estuviéramos Nando al momento Y con hartas majaderías Como un ciudadano promedio Así es Ahorita que lo saque Le vamos a poner Una verguiza ¿Qué dice el ratero? Ahorita que procedan Los oficiales a Carlos Se le va a poner una verguiza La chica a tu madre Ah ok Se va a poner así Ok Y no se le puso bravo A los que habían ido a defender A los que habían ido a defender A los que habían ido a defender Iban a defender al Tecato Se les puso bravo también A los que se les puso bravo también A los que se agarramos a vergazos A ver, a ver, a ver Luego porque hay tanto Pinche periodista Muerto en México La verdad Se meten acá en pedo Y ahorita mi respeto Porque si como meterte Es una labor muy Muy peligrosa Y como tu compa anda La labor informativa Se anda infiltrando Deja tu banda Infiltrado ahorita No bajo No, es un pedo Comunicólogos Así es Estás hablando De la calle comunicólogos Ojalá alguien hubiera Con una licenciatura cerca Y el vato defiende su casa Le pega una verguiza Y lo macanea la placa a él ¿No? Y la placa macanea al vato Güey, acaban de hacer unos güeyes La... Titi Me pasa un bote Por favor ¿Quieren hacer un... Ay, carajo Por favor Pásame una media Porque el bote es de pobres Gracias No, el bote es... ¿Quieren hacer ese pedo Para evitar que la gente Haga linchamientos públicos Y todos esos desmadres? Es decirlo más sabroso No puedes controlar eso, güey No, lo que no entienden Es que es una reacción De la ciudad Ya no son linchamientos Son embichamientos Un embichamiento público Lo vamos a clavar, bichi En vivo Para decir si les da vergüenza Chico de maníacos, ¿no? Cacking maestro Nomás ves a la recibe acá Es para le puñetee Le puñetee Grabando material en su gloria Nomás hace... Para el rato Practicar la asfixia erótica En sus grases Se escrinchota el rugo Y empieza a grabar Apretón de nariz Y calón de oreja No, pues el vato Al que estaba defendiendo En su casa Lo llevaron por el cargo De secuestro Por lesiones Y portación de armas Y portación de armas Ahí su error fue Haber enseñado el cuete Pues Eso me lo hubiera escondido No, pues a la vez, güey Se supone que Mi cuesta en el cuete No hay pedo, güey La verga, güey Y bueno, ahí su defensa Podría ser que es un arma De cacería No lo cueteó, güey Y es un arma de cacería Está como el meme En la imagen No sé si sea verdad Y no sé dónde es Cuando hace programa La Sedena Que entregas tu arma La del misil Ah, la del misil La doña Si es Si la doña Órale, la veja Se pasé re también La doña La doña Acompáñanos, señora Por vales de despensa Y la doña Con un misil Sí, bueno, va a ser Oterrieta Le ponen una barra ¿Cuáles? Las mías Ah Ah, la de todas El dios de la producción Se está robando En nuestros carros Se está robando Estamos siendo saltados No creen que estos Bajo nuestras Este Pero profesionalmente Hemos que seguir grabando Sí, tenemos Estamos jalando Y no podemos Entrar en pánico Es como cuando vas A cuando van Los corresponsales De guerra, ¿no? No, pero ahorita Así estamos ahorita Mandamos un mensaje Se le va a pegar Una verguisa afuera Al ratero Antes de que pueda Arrancar Le van a pegar Una verguisa Digo rorrito, ¿no? Manos, les van a faltar Para pelármela Así mismo Le va a tocar Ya afuera Palabras inmortales Del cara de carne Saludo Donde quiera que esté Saludo Ya está junto Rorrito Con Con el loco Alés Y el guacanda Ay, ni se conocía De la mamá De la vi compas Llega rorrito Le hace a caer al vato Última hora Hay que investigar a fondo Sí Para ver si no pertenecían A alguna sociedad secreta De gente chistosa En México Una sociedad Mazónica De comediantes Internacional Donde Chuponcito De seguro es el líder Y me andan Comparando a mi A mi A mi Hermano incómodo Raúl Salinas Con una chinga De pío Con el poquitero Con el poquitero Con el poquitero No, no, no Hay niveles Y que no Se ofenda Al licenciado Y a su hermano Comparándolos Con AMLO Y su carnal La neta Con licenciado Voluntario No hay niveles No hay niveles Como comparas A mi Hermoso Y querido Raúl Salinas Y a su hermano Con Pío López Con el queridísimo Y respetado ¿Cómo se llama? Carlos Salinas Pío Pío López Aplicó la cross No lo torcieron Las pinches La cuenta Las Islas Caimán Y valió Son aportaciones Dijo Que me da la raza Si un día Los para la patrulla No les morría De una aportación Una aportación Como dijo Mi cabecita Algo Una aportación Como la que Todos ustedes Deberían de hacer A la cuenta Que va a salir aquí Mínimo Doscientos pesos Y no Lárguense Nuestra página No se entabén Como Don Pío Así es Y dijo Beatriz Que comparó No mames Que pendejada Que dijo Leona Vicario También hacía aportaciones Porque eran Eran otros tiempos No se comparó No mames No a veces Se me da Se No No Que haya financiado Esa madre Pero porque quería Un beneficio Porque eso hace Todos los putos partidos Eso lo hace Toda la gente El pedo es que llegue Un cabrón a decir Ay No Esto es otro Pedro No es lo mismo La misma La misma Chingadera Pero es esa madre Del pinche Gabacho Es legal Cuando se aventó Pinche No más que cabecita Al gón Aquí en México También lo puedes hacer Pero tienes que Declarar El ingreso Pues No está declarado Y aquí el conto Le tiraron No que aquí No hay corrupción Aquí Es lo que le llaman Los gringos Y me sale el video Y que puro mexicano Y sus nietos Naciendo en el otro lado Dijo Dijo el respetable Felipe Calderón Le dijo a A Lore de Mora Es un valiente Por sacar a la luz Del video Nuestro expresidente El más borracho De todos Un saludo Saludo al bacacho Al bacacho Al bacacho No hay manera De comparar No hay comparación Es este El hermano incómodo Trataba No mames Era otro nivel No andaba con Centavillitos Y con una clase Y no andaba con No mames Y el país era otro O sea El país era más difícil Era otro México Era otro México México Te extraño México mágico México mágico Ese si era México mágico No es la chingadera Que estamos ahorita Bueno el otro año Si va a estar bien cabrón Así que mejor nada Ay si A ver amigos Y una modelito especial De A jefe De A jefe Y esa donde salió Y por qué me están dando Mista Tecate Patrocínanos Ay que telegasta No modelos Corona Patrocínanos Corona Las que quieran Patrocínanos A ver quien de las dos Empresas cerveceras Importantes en México Va a tener los huevitos De ventar Aquí afuera Que nos patrocine Es más Con que no se vaya a cagar Y se pierda dos horas Y deje vender Con eso le agradecería Está uno como pendejo Fuera esperando Que llegue el pinche cagón ¿Quién quiere ir a comprar algo? Cerrado Vuelvo en 15 minutos Como que no va a servir El baño del expendio Y se va a cagar a su cantón Y el rato llena Hace rato que yo también Le dije al güero Voy a poner unos cigarritos Cerrado Está un ruco fuera En el carro valiendo Verga Me dice Ya tengo rato aquí No mames Dije que te hubiera sido Mejor me fui al A&PM Evaluco en su cantón Viendo la tele Y acá A ver ¿Qué tenía que hacer? Verga el negocio Ir a apagar las luces Y la refrigeración De la chica Porque ya se va a cerrar Su ruco no vende nada Titi confirmaste La noticia de Messi Sí Ah la confirmaste Fue real El mensaje El mensaje que llevó El mensaje de Messi Fue real Que mandó el Eze dos semanas No mentiras ¿Cuál que le mandé yo? Messi se va ¿Cuántas champions tienen? ¿Cuántas champions tienen? Checo Checo Te dije que iba a ganar el Bayern No le hiciste caso No le metiste a los muertos El chifonier Ni en la cocina Por ahorita estuvieras nadando en feria Oye pero que pedo que le reza que Messi no te vayas Por favor Es que como si el güey dijera Perra no me voy a ir No me voy a ir Oye si tu madre Ulu Tiene hijos Messi ¿Sí no? Hijos míos No les voy a poder comprar el pinche Nintendo Que les prometí este año Porque su papá rechazó un contrato Porque mis fans del Barcelona Se entristecieron ¿Tú crees que el vato va a hacer eso? ¿Tú crees que el vato va a hacer eso? Un morrillo Te dimos todo Te dimos Qué mal Llegaste y no eras nadie Ese hijo Ese hijo Suplame la vela Messi Y la raza ahora Se hubiera una imagen de un morrillo Ya sabían que no se iba a presentar A los exámenes Ahora era Y ya le morrillo así con la lima de Messi Y no llegó Y acá le morrillo Chinga tu madre Ya sabía que le iba a ir Ese hijo Ya está ahí buscando cantón Pinche morrillo Este quien esté De todas maneras Va a estar mamando al equipo Es lo que estábamos viendo La otra vez en el video Que hay mucha gente Que está fanatizada con el jugador No con el equipo Y esa gente vale pura verga Me caga de mes Bueno Estamos en la época Del fanatismo en general O sea A la raza le preguntas algo Puedes tener afición a algo Uy O sea el fanático Pero si Pero si Pero si te vas a En lo general No sé Da un partido político Un equipo de fútbol Intentas hablar Y no es Esos pinches morena Lo que sea Maldito Odio a la verga Lo que sea Vivo a PRI De los noventas O de cualquier partido De cualquier cosa Pero la raza No sé Salinas Salinas Solidaridad 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 Venceramos Otra semana Desde niños Están ancianos Su puta madre Y tu leche De seguro cantaba Mijares De hecho si Era como la canción Esa de We are the world De esa madre Pero era la versión Mexa Salía Mijares La rola que estaba Haciendo fue Gabriel La de la campaña Del Ni temo Ni temo Ni chete Ni chete Francisco va a ser presidente Ni el PRD Si no la verga La bastida Ni el PRD Ni el PRD Estaba viendo eso Que no haya pedo Que el Vicente Le decía La vestida La vestida La vestida No pero volviendo a eso Si la raza No wey Le voy a tal cosa No Messi No te vayas Y la chingada No wey Como si al vato le importara No Messi Por favor Manchester City Manchester City Con Guardiola Es que hay Guardiola Si pues Hay ferias Yo estuve viendo Que Reza decía Son Árabes Los dueños Del Manchester City Que se no Pero que se vaya Pero que gane El campeonato Más Lo que se trae en la bolsa El hijo de su puta madre El dueño del equipo Le dice Paga tráetelo Lo que se me asustió Este pedo ¿Se aplica la chabela o no? ¿Qué es lo que quieres? Lo que trae en la bolsa Enfrento La traza Con un guatón de feria Misteriosamente Siempre en la bolsa Que no le atinaban Mira lo que te perdiste Cuate Pinji guatón de feria Cae brusco Pero escogiste esta bolsa La bolsa Una, dos y tres ¿Cincuenta? ¿Cien? ¿Cienta cincuenta? Doscientos pesos Y acá un pinji La noco Para dar un enganche Para un canto Te la cago Eso también pasaba En los catafixios ¿No? Si, si, si Te lo que le sirve Te ganaste Un pinji chifoniero Una chica Abre la otra Un departamento En Cancún Y la brusca Es lo que le sirve Amalio Tú como morrío Te envergabas Y decías Eh, que culero Se ganó una recámara Hijo de su puta Qué pendejo Y luego a él te ganan Y dices Vete a la verga Huevo, huevo Vale un billete En un rey Huevo, huevo Vale un coso Oye, yo quería la dotación De Duolín Y la avalancha 500 pesos Te salía Taza mamá Oye Y en el tras de cámara Emputido ¿Ves? Cambiando todo Chabelo Nomás a la sorda Latinó, latinó, latinó Te hizo todo descargado Y cuate Te perdiste un departamento En Cancún Y 200 millones de pesos Los que ganan los premios Si pasas de verga Eran el Tienen el precio de gabacho ¿No? Ah, sí, sí Ayer así También pasas de ver Los premios ¿Y qué se ganó? Un viaje Para dos personas A Tampa Floriano A Orlando Siempre se le hagan Cuando Orlando Mamaban los noventas A Orlando Con todos los gastos pagados Una mota acuática Que de repente Todo el mundo Habían unos jet skis Y eran güeyes Que no tenían Acá Imagínate Como allá A Tocantonia Vivo en medio Vivo en California Vivo en Dakota El norte Un jet ski Un salón Para jet ski Un yate Unas cosas Para el mar Y vuelven En medio El país Oye De Messi Nos fuimos a Chabelo Bien cabrón Siempre va a estar presente aquí Se mama la liga de España Que no quiere dejarlo ir Ya dijeron No Es que hay un contrato De 700 millones de euros Es marketing machine Tienen que pagarle Al equipo Para por eso Lo van a agarrar Pinche zaras No pero se puede Esperar un año Es que el juego Que si se espera Ese es el desmadre De las cláusulas Si te pones pendejo El bato Puedes decir Ah juega otro año Al Barcelona Yo lo que he escuchado Es que decían Según estos contratos Estipulada Que hasta este torneo Que fue el que jugó Ya a la verdad Y se acababa el pedo ¿No? No Le queda un año Le queda todavía un año Pero según Una de las cláusulas Que tiene ese güey Es que ese güey Puede Si se puede ir Pero tiene que pagar 700 ¿Cuántos? 700 millones 700 millones 700 millones De euros 700 millones Millones Vete a la verga Esa madre ¿No nos traes o qué? Sí güey Pero en el banco No me gusta traerlo Oye Ya sabrás Yo no traigo menos La de la Coppel Ahí lo traigo Es que yo en la carretera No cargo más de 100 mil pesos Porque me da miedo A que me asalten Oye Y ya sabrás Es la mamá De fútbol picante La semana pasada Suenan las alarmas Qué disyuntiva Para Chivas Tal vez podría Contratar a Messi Pero Juega con puros mexicanos No le pueden pagar Al chicote Calderón Al pata de piedra Rodríguez El pedo es que Es verdad Es el cabrón La momia O pendejada No pero está bien Pero cosas que Ni al caso Acá Ah Barcelona se va a quedar Sin DT El Piojo Herrera Suena Esos güeyes Y suenan Posibles nombres Entre ellos El Piojo Herrera El Profe Cruz Dan Dan nombres El Chelis El Chelis El Chelis Se baja Del bar Me voy Me voy Ya terminamos Poblano Héctor Huerta No es técnico Pero lo idolatran Pero como Chelis Como así No Suena mamadas De fútbol picante Fútbol picante Son puras mamadas También son Pero espérate Es el ventaneando El de André La última palabra También es así No La última palabra Son pedos Y son locos Siempre hay un cabrón Y Martín Oles ¿Qué? ¿O qué puto? No ¿Qué wey? ¿Pasa a ganar o no? ¿Qué puto? Hasta el reculo El André Marino Que subió un video Diciendo que No le pasaba nada Que se habían preocupado Por su salud Porque salió bien momia Así como el video De la morria De los principios De YouTube La morsa La morsa Y ya lo atocan Gracias a la gente Que se preocupó Medio un sida maligno Medio un sida del mal Pensábamos que era El de Mágico Johnson El último fue Rafa Márquez Chafa Rafa Márquez Lugo También ahí Estuvo el ¿Cómo se llama el otro? El hermano El Paco Garrido El de Anda También el otro De Anda más malo Que el otro Que es malo A mí me cayó un verrea Que donde estaba Pelais Ahí wey Eran las piernas Peleas A Pelais le pagaban La neta wey Se lo llevaron ahí Espían Para que hubiera cagadejo Eres un estúpido A todos los contras A todos los contras Disculpame Lo que oíste Me la pelas No wey Una vez se invitaron A un wey de la América Un cabrón wey Al ¿Cómo se hace este wey? Un wey bien cabrón Carlos Reynoso Carlos Reynoso Y el vato dice El ruco hablando bien A toda madre Bien calmadita Y el Pelais bien bravo Y el Pelais le dice ¿Sabes qué hice? Con toda la mierda Construí castillos Y yo Calma Wey Me maté Me maté La playa Ya sí Ya sí Ya sí Ya sí Y el vato Mosqueados Chingo de mosca Sacaste un bando Y este vato fue Conocí a su papá Y fue el que lo llevó Al equipo Al América Y el vato acá Bien pinche propotente Pero lo llevaron para eso En la serie de la Leona Me queman al Reynoso Me queman al Reynoso Me lo ponen de patán Sí, sí Y fue el compositor Y lo puso su Facebook Y lo puso su Facebook Como mi cara A la verga Yo nunca me metí a la biografía de Carlos El compositor como mi amigo Me metí a la biografía de Carlos Reynoso Y yo nunca he visto qué hice Dice Con la anda Y la de la Ándate a la verga Por eso Se atreve a ponerlo en el Qué huevos Qué huevos Qué huevos de cabrón Adelante de registrar Viste que López Obrador Quiere registrar su mamá de AMLO Como marca Como marca La limpie Ajá Sí, güey Trae como otra jiribilla Y mi es bien verga No hablo Hablo Valiste verga Tipo Puma Caldas deportivas AMLO Pero un jaguar Un tren mágico Un caer en brusco acá, güey Imagínate Así el tren Y López Obrador Así como siendo la máquina La chingona Enfrente, güey Así como la caricatura Tomas el tren, güey Una máquina en brusco Y la carilla de AMLO Enfrente, güey AMLO the train Oye, pero lo van alimentando Con aportaciones Así Un vato que aventó Un chingo de dinero Su carnal Su carnal Su tabiando, güey Con bolsas de monedas Aventando a camonillas Acá de 20 De 10 y 20 pesos Viejo perreado No sabías Pedro Carlos Reynoso Qué cabrón Sí, sí, sí Compositor No, está bien, cabrón Si lo llega a hacer Hasta productor Porque era el Reynoso en los 70 Era el verga de la América Era la Sí, sí, sí Sí, sí Sí, pero para componer No te pases de ver O sea Oye, Lupita Bien verga, ¿no? Tal vez le hizo Las chilas acá Ándale Desgraciado Y pendejado Acá, güey Cállate, güey Huevona Huevona Se lesionó la garganta Y en una rola Y empezó a jugar fútbol Pasó de verga, güey Es en serio, güey No, es en serio Es en serio Saúl Isasso Era jugador de fútbol El güey Imagínate Qué hubiera sido José Alfredo Jiménez Era portero León José Alfredo Jiménez Sí, güey Era portero León Ese güey Ahora todos jugaban fútbol Bueno También tengo botales Sí, güey Sí, güey Pero José Alfredo Jiménez Sí, güey Pero en ese tiempo La liga mexicana Era el fútbol de los barrios Sí, era llanero No, no Era llanero Sí, era llanero Sí, sí Hasta el bato lo que dijo Checo, güey Ahí está, a ver ¿El Real? Sí, güey A ver, saca la información Aquí está, aquí está Léela, léela Léela, léela Nah Es mentira, entonces El pinche idiota De la producción De una rebelde Julio Iglesias No te pases Sí, güey ¿Y del Real Madrid? ¿Y del Real Madrid? En el 62 O como iría la O como iría la Volpe El Real de Madrid ¿Cómo chingas? ¿Pero era banca o qué? Bueno, el primer equipo Se lastimó la pierna Y ahí valió verga Y un camarayo Con un karaoke Aplicó a la rodilla Que te cae cantar Y la verga Y pues se dedicó a la cantada Mi camarada Y eso y deshizo Era vidas para Lela Y Peo González También portero Y así debutó Verga Un respeto, Julio Iglesias Peo González era por todo el mundo En la América Pero no No, no León León, León Era panza verde Era panza verde León Guanajuato siempre ha dado acá lo mejor Polo 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 Y ya Y ya ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Guanajuato Sí Las momias Las chingadas Las momias Las películas del santo El santo El callejón del beso ¿Sí? Sí Hay cabrones que le dan un beso Y se enamoran Y se quieren casar a la verga Ay cabrones Quieranse tantito Hijos de su puta madre Tengan tantita madre Los puñetos mentales The mental puñets Hijo de sus nietas Esa raza que se creen Estaría en su mente Y ni siquiera está pasando No Dale güey Está bien cabrón ¿Se crean? Hay muchos Este Hay todos Hay todos Hay como un kilo güey Dos, tres Chiquitos Dios está atacando A uno de los panelistas Nomás vi el rayo Que me atravesó por aquí güey Uno de los panelistas Me escuché con finche programa Cristina Saralea Ay Cristina Se hundean bien cabrón Oh sí güey Se hacen unas chaquetas güey De esa raza que ¿Quién bonilla? Todos Mucha gente güey Que se Ver cosas Y a veces Se tejen unas No son chaquetas Son como gabardinas cabrón Acá güey Y a la medida güey Aborregadas güey De que te hice a la verga Brusca güey Sí Hasta se paga Desastre chingón Se ponen tres cintos güey Primero Que están bien asfixiados Empiecen a darse Unos chaquetones mentales Chis enfermos Se reyendo el flico Por la raza que es fan De la asfixia erótica Comentábamos Que robito Que se rejeta Que estás muy fan De ese Oye hasta le brillaron Los ojos Es que lo escuché mucho Me gustó el lente Me gustó el término Fíjate que no Me da miedo Me da miedo morir güey Con suerte muy grueso Con suerte muy grueso Hay dos cosas Por las que no pueden pasar Uno Se reventaría la cuerda Y dos Me da miedo morir De esa manera No en un árbol Ah Así Oye güey Entras al cantón del flico Y le dices A la verga Cuántos perros tienes güey Chingo de correas Chingo de correas Acá güey No sabía que eras Animal lover Es que a mi perro Le gusta tener Guardarropa para escoger Sí fliquillo Y una marradilla Sí Bondaja Acá Sacar marradilla Así como lechón Como Spiderman de cabeza De cabecilla acá Oye como un atrapaseño Pero gigante güey Bien perdido a fliquillo Finchi fliquillo como arañita Respeten mis fetiches Se quitó la costilla Para chuparse el winnie Que no saben Es que me miren Los tacos de pescado Que se acaban de comer Ay que bueno Que no como Y se le paró Puro fetiche aquí Efectivamente Nomás de la emoción Ya estaba acá Nomás sacó la tilapia Dijimos que Ceviche no fetiche Flicu Ay cari No puede uno Abrirse de capa Porque Esa le chaco ¿Le querías decir algo? Che No Quería aportar eso De que el señor Ojo fue portero Del Real Madrid Uy que cambio tan ¿Cómo se hace ese pedo güey De que se desvíe Esos datos ¿No? Sí ¿Por qué sabes eso? Es cierto No sé Un día despertó Bueno Tengo un don Tengo un don Que leo las medidas De la gente Las efeméridas Ándale De seguro Bueno Las efemérides En la primaria ¿Qué días? Uy güey Y se sabe Y se sabe Los sonomásticos 30 de agosto Se conmemora Cuando Se desmayaba Debuta como portero Del Real Madrid Se desmayaba Porque no había desayunado Ese niño Ese niño no desayunó Denle un taco Por favor Siempre había un morrillo Que se desmayaron Los honores Siempre Yo tengo teoría Que una conocida Estuvia en mí Una camarada Era la que se desmayaba Ah chingada Iba ahí en el En el México En el México Y le dije en su tiempo No estás pendejo No era yo Era otra Tengo la teoría De que si era La que se desmayaba Ve bien cabrón Ay pinche gente Así era un clásico El morrillo desmayado O el morrillo Que no quería cantar El menú nacional Y lo ponían hasta enfrente Ah no quieres cantar Ven y párate aquí A mí lo más cabrón Que me pasó En unos así como honores Que llevaron A los matuchines Te interrumpo Hablando de ahorita De la escuela Saludo a todos los maestros Que se la están rifando Bien cabrón Eso sí En especial a mi jefita A todos los tíxers Esposa también Está muy cabrón Revelense Claro que sí La neta Yo nunca tomé clases Con mi jefa Porque la neta Se pasaba de bebé A la hora de las patillas Me daba un chilo de culo Oye porque Que te decía ¿Qué estás haciendo? Leyendo efemérico En el TV y novelas En la página del póster central Y te puedo decir En el onomástico de hoy Es de Fantino De Mártir De Pamaquiao Y de Pedro De Julio De Julio Iglesias De Julio Iglesias Debutó el día de hoy ¿No crees que es increíble Eños mamá? Y en los sesentas Respecto a los tíxers Y a los papás Que andan en el templo Y a mi mamá Que se la rifa Porque Yo no sé Yo también No sé La neta No sé de ese pedo Los que están Tampoco saben Yo por eso agradezco Que mi jefa Toda la vida Dio clases Entonces me hace un parote Con mi chamaco Más sobre todo La paciencia Hablando de mi jefa Mi jefa reprobó Un primo Vete En cuarto año ¿Por qué creen Que no tome clases Con ella nunca? Y va a reprobar A otro Esa es vocación Pero ya había entrado Eso son Bueno Sí Le digo No Si te paso Te voy a hacer uno mal Te tengo que reprobar Y le volvió a dar clases Oye Y luego le pregunté ¿Y en qué acaba tu primo? No Es drogadito Y acabó mal Que tengo otro primo Que creo que también Ya va a entrar el cerezo Ya están los tres carnales Saludos 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 a la raza del hongo A toda la raza del cerezo Uno está en el hongo Y el otro está aquí En la ¿Cómo se llama? En Bellavista En Bellavista Y el otro no sé Me imagino que también va a estar En Bellavista el otro En la cachanilla En la cachana Ahí cuando pueda Le voy a llevar cigarros Es que no fumo No importa Eso en la pista En la pinta Es como dinero Es oro molido Es oro molido ¿Y te va esto? Esto es grifa Un poco de grifa ¡Esa me la fumo ahorita! Te iban a clavar Y toma tu pinche grifa Con alcohol Give me some chum chum Hablando de grifa El Master Grifa Master Grifa Un mito Que en su momento Causó mucha sensación Mucha gente se lo creyó En su momento Master Grifa Flyercito Y todo Master Grifa En la misión dragón Y la raza ¡Oh! Ya lo queremos ver Ahí vamos a andar El chivato Nunca existió a la verga Solo en mi mente Andamelo imaginando Su show ¿Qué hace Master Grifa? Nada Fuma mota Se sube el escenario Se está fumando mota Y la raza le aplaude Se fuma un porro primero Luego en una bonga Y va evolucionando Hasta que se quede marihuana En ese evento ¿Habían sacado permiso? ¿O no? Claro que sí Master Grifa no anda con mamadas Master Grifa O sea, no anda cancelado Master Grifa se dopa Pero se mueve por la vía legal Él no anda con esas cosas De no sacar nada Mención a lo del estudio Ah, una mención muy importante Una mención muy importante Una tatuadora Aprendiz del estudio 36 Quien les mandamos muchos saludos Al porno Al Cristo Un abrazo a todos Al carónimo Everybody Cuéntanos chicos ¿Con qué consiste? Están este Juntando fondos Porque su mamá Le detectaron un cáncer Entonces Están juntando fondos Para Para llevar Pues todo este tratamiento Va a ser una rifa El costo del boleto Son 250 Y el primer premio Es un tatuaje Con valor de 200 dólares A cargo de Georgette Morales Que es la La chava Y el otro tatuaje Igual Con el mismo valor similar 200 dólares Y puedes elegir A cualquier tatuador Del estudio Se van a cuajar En la meta Se van a cuajar Apoyen la causa 250 pesos Y Mande Llegamos a la hora No importa La rifa es el 25 de septiembre Tienen tiempo para comprar Los apoyen Apoyen Muy buenas chambas Que hacen ahí Muy buenos chavos Todos los que trabajan Porno te amo Porno te amo Porno Cristo Ahí los chavos Una chela Eso es Cristo Cáceres Sí A gusto A gusto Fan también El pornito De esta chica Que hacemos Saludo a Pornito Cristo Cáceres Están le dieron likes Ahí a unos videitos A unas publicaciones De cabribari Pero si apoyen Se van a rayar La neta Se van a rayar En los dos sentidos Premiazo Que se van a ganar Y se van a llevar Una raya Y apoyar Apoyar Proctor ¿Hay tiempo O ya estuvo? Unos 10 minutos ¿Quieren tratar del tema Con el que empezamos La otra vez De la chava esta? Pues hay que Darles Darles Ya hay conclusiones Hablamos lo que era La posible teoría Pero pues ya salió Pero ya salieron Que fue más oscuro De lo que era Malark A ver platícanos Pues ahora resulta Que no fue Una sobredosis Como se teorizaba Al principio Sino fue un homicidio Fueron alrededor De 36 puñaladas En el rostro Y en el cuello Morió de una manera Muy violenta Pues era una niña Pero era una adolescente 16 años Pues como Y el fiscal No digo Porque estaba tatuadita Le pasó eso Ese voy a ser mamado Que como a ver Eso quiere decir que La mayoría La mayoría De los que estamos En este cuarto Merecemos morir Entonces Sergio Porque estás todo tatuado Con tantita madre Quierete poquito Al final Pues fue asesinato Fue asesinato Y agarraron Agarraron a tres personas Falta uno Y parece ser que un testigo Ya dijo Cómo pasaron los hechos Que un morro ¿No? Así es 16 años También morrío También 16 años Y Qué rico De sumar piedra A seda No mames No mames Qué mierda No mames Y parece ser que declaró Al principio ¿No? De que Hubo audiencia El miércoles Creo Yo es lo que me quedé Con la duda Porque yo había leído Un artículo que decía Que en la primera audiencia Creo que no se presentó El testigo principal O sea el morro Y ya después Según sí Tenía amenaza de muerte Ah que lo habían amenazado O algo así Por eso le ha leído el morro Según yo Digo no sé Hablo desde mi punto La ignorancia Como siempre opino Lo que vi En la audiencia Que hubo en miércoles ¿Cómo debe ser? ¿Dónde lo viste? ¿Mexicali Despierta? Saludos ¿Mexicali Despierta? Saludos Saludos Las mejores noticias Las más verídicas Las más confirmadas En Mexicali Despierta No Creo que en Radio Patrulla El mejor medio informativo Con los mejores reporteros Y la mejor redacción Abro un paréntesis Mi nota favorita De Radio Patrulla Es la de Violan a Cajero De Loxo Digo Verga güey Me meto Violan Cajero Automático Hijos de su puta Es mi nota favorita Güey De Radio Patrulla Hasta la fecha Bueno bueno Seguimos con lo de la chava Antonio Pues según Declaró el morro Según el morro declaró Pero haz de cuenta Que el morro Declaró Al momento que llegaron Los placas Allá Al lote Donde quemaron la morra Se arrendió su declaración Ahí Y fue la audiencia El miércoles Y el morro se presentó Y la audiencia Y lo que ya La segunda audiencia Según supuestamente Tuvo que haber sido ayer Sábado Y no se presentó Entonces el abogado De los De los De los Malandros Los tecatos Dijo no Pues sabes que Aplazar la mañana Porque pues no encontraran Al morrillo Y ahora ya fue Ahora fue Ah pero si Pero si llegó el morro O no Ahora si Ahora si se hizo Dice el morro Que si fue un ajuste De cuentas Que la morra La mataron Por los motivos Que tenían los vatos Pues no fue como que Que fue la loquera Ajá no fue la loquera Dice el morrillo Que Para actuar de esa manera Si tienes que andar bien mal Como que ya lo habían planeado Pero van a andar bien Metafetaminas Es que es de huevo Motita Birria Pero amanecida Y que Si wey Porque una cosa es decir Voy a matar a alguien Lo voy a filerear Le pegas dos o tres piquetes Y pero wey Péganle treinta piquetes Entre cuatro personas No Y dice Dice que la cerraron En el cuarto Y el morro Dice el morro Que declaró Dijo no Que aquí iba a liste Verga Y que lo empezaron A chacalear wey Pero el morro ¿Por qué sabe? El morro estaba ahí wey Estaba ahí Pero él no tuvo que ver El morro se quedó En una sala Con su compa A un cuarto Y él escuchó Todo el pedo Y entonces cuando De la nada Que se silenció todo Ya valió verga Y salió un vato El vato que trae el carro Que está projo Salió wey Y el morro dijo No sabes que compa Vámonos Y se bró con su compa Y ya que iban caminando Wey Y que guayan Que el vato se regresa Wey El del carro Y le dices No sabes que súbete Y el vato ya tenía El tanquecito de gota Wey Y ya cuando regresan Al cantón Que guayan A la morría Allá encobijada wey No mames Y se cae como que Y wey Dicen que la golpearon Que le pisaron la cara O que le puse una merguiza Y después Y ya fue cuando La aventaron por la barda wey La aventaron por la barda Y ya le dieron O sea que si pasó Todo el pedo de incondesa Ahí fue Ahí fuera En esa casa Y Y al mismo La tiraron los hijos De su puta Y luego le dicen La que agarraron A dos weyes Y una jaina Le dicen Dos vatos Sabes que No te vamos a matar wey Porque conocemos A un familiar tuyo Un tío No sé qué chingados Y la jaina dice Que si le dijo No sabes que Si se salga Te voy a clavar Te vamos a matar A la vez Que le pegó Unos vergas Al morrillo Todavía wey Todavía descuenta El morrillo Y dice que Todo ese pedo wey De que cuando quemaron A la morra A la hora wey Los agarraron wey O sea Esa madre fue Y ahí mismo Declaró el morrillo Pues dijo Cómo corrió Ah más que Hasta ahorita Salió ese pedo Hasta ahorita Y según ya Los vatos Ya les dieron Cosima cárcel Para el tío Si pues Por la nueva Para evitar Que se pelen Ahorita ya Están encerrados Pero entonces No estén cabrón Wey Tú crees que Entre todo ese Pinche pedo No tengan contacto Para que Chinguense al morrillo Si ah wey Oh no pues Dicen que A los jefes Del morrillo Que declaró Y a él Los amenazaron Le fueron A su desmadre A su casa wey Eso es lo que te digo Lo más cabrón wey O la conclusión Que puede salir wey Es lo mal que Responde la sociedad Wey Cuando pasa un pedo así wey La raza empezó a juzgar Un chingo a la morrilla Wey Empezó a hacer un chingo De cosas Que están mal wey O sea En sí el hecho Es un pinche pedo De putrefacción De cómo puede fallar El estado Cómo puede fallar La sociedad Y que la gente Se pueda hacer Como deslindar De eso Y señalar wey Un pedo tan brusco Tan mal Así como ustedes Como tú también cabrón Ustedes muy pendejo También vas a morir Y tú Y tú Y todos Y el dios El dios de la producción Tú también tienes tatuajes Tú no amigo Tú te vas a salvar ¿Por qué me voy a salvar? Tú te vas a salvar Hoy tenemos público Hay público Hay público Pero así es El único consejo Podría ser que No saquen Ah ya es mi amiga De la historia Del capítulo 1 Del pachamamador Neto Un placer Fue esto lo traje Fue esto lo que dije Bueno pero Pero se comprueba Que aquí Hablamos con la verdad Hablamos parcialmente Con la verdad Un poco es mentira Nuestra labor es Mucho poco es Verdad No pero eso No referencia a ti Eres a un compa A él le gusta dormir Dormir con hormigas La hormiga reina Lo eligió Sergio eres uno más Eres uno más Eres una hormiga obrera Bueno Pues Llegamos al final Del episodio 4 Ya la hora Ya estuvo Ya ya pasamos Ya para ir por los saquitos Que raro O llegas comiendo O te vas comiendo Pero bueno Hasta aquí llegó Episodio 4 Merender el güero No pensamos llegar Al primer mes Ya llegamos Llegamos Si llegamos al capítulo 20 Vamos a transmitir Desde un lugar Paradisiaco En vivo Exótico Tal vez en vivo no Pero si vamos a transmitir Desde la sala Aquí desde la sala Que está acá Le ponemos unas palmeras Y las chingadas Una cortina verde Para que el productor Le pongan gastándose La playita Bueno Vamos a la verga entonces Gracias Saludos Chau Pásame otro bote No titiparo No titiparo Ay